¿Qué tal Géminis? Espero encontrarte muy bien. Sea muy bienvenido a Torosco del mes de julio de 2017. Pero antes quiero aclarar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y personal. Bueno, Géminis, vamos a ver cómo va a ser este mes para ti en el amor. En el amor, en el mes de entendimiento, en el mes de complicidad, será un mes muy positivo para disfrutar del amor, para solucionar temas pendientes que ustedes pueden tener. Es un mes de revelación y de cumplimiento de los sueños, de los proyectos que tú puedes tener a nivel amoroso. Es un mes para comprometerse, entregarse, disfrutar de tu compañía que está necesitando un poco más de tu atención, así como también tu familia. Así que será un mes muy bueno para Géminis en el amor. Si estáis solo, momento de buscar tu alma gemela, porque seguramente la encontrarás, está por ahí cerquita tuyo. En el trabajo será un mes regular. Tendrás problemas, algunas dificultades, estás buscando trabajo, también va a ser un poco difícil. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que rever tu currículum, buscar tus contactos, rever contactos antiguos que tenías para poder mover tu negocio. Ver lo que está faltando, dejar la depresión de lado y ver que es momento de generar nuevas oportunidades para ti. Se actúa de esta manera, obviamente que dejará de ser regular y pasará a un mes bueno. Pero será regular en el trabajo. En la salud también te veo regular, no te veo muy bien. Anda con cólicos, problemas renales, problemas en las piernas, anda con muchos dolores. Pero todo esto en función del cansazo, del estrés que has vivido. Necesita alimentación sana, dejar los azúcares, dejar la grasa y tratar de hacer terapias que te relajen y cosas que te diviertan también. Anda al teatro, al cine, a caminar, a jugar fútbol, a hacer deporte y ahí tú te vas a sentir bien. Bueno, un mes regular y más salud para ti. Los números de suerte para ti, para este mes, serán el 12, 17 y el 21, que tú lo puedes utilizar tanto en juego como también marcar alguna reunión, algún evento, alguna cita dentro de estos horarios, de estos números y verás que te favorecerá mucho. Bueno, espero que tú apliques todo lo que yo te estoy orientando en tu horóscopo, que veas, que analices, para que sea un mes excelente, muchas bendiciones y muchas alegrías, mucho eso para ti. Nada más.